Con la finalidad de brindar atención médica a las personas de escasos recursos económicos, los miembros de la fuerza de tarea Cronos pertenecientes al comando CEUS, realizaron una acción cívica militar en coordinación con diferentes instituciones gubernamentales en la colonia San José La Flores en Tonacatepeque. Esta acción cívica militar conjunta que gracias a Dios y al apoyo de todas las instituciones locales, municipales, empresas privadas y todo, se ha podido llevar a cabo. Esta es otra tarea también que nosotros como institución vemos la versatilidad que tenemos para estar cerca del pueblo. Los objetivos que tiene la fuerza armada a través del comando CEUS y su fuerza de tarea Cronos es apoyar a la población civil en algunas de las necesidades que más están afectando a la sociedad salvadoreña, con uno de los servicios de gran importancia como lo es la salud. En la actividad, médicos del comando de sanidad militar brindaron atención médica de forma gratuita en consulta general, odontológica y ginecológica. Nosotros venimos a ayudar con mucho entusiasmo, con mucha entrega, porque hemos nacido para poder servir al que nos necesita y al que lo solicita. También hubo refrigerio y juegos recreativos para niños y niñas, animados por cómicos y los adultos se deleitaban con un concierto ofrecido por la banda de música militar del comando de apoyo de transmisiones de la fuerza armada CAATFA. Esta es la segunda acción cívica militar que los miembros de la fuerza de tarea Cronos realizan en Toracatepeque, con la ayuda y coordinación de entidades gubernamentales y empresa privada. Me parece bien porque es una ayuda para todos. En muchas ocasiones uno no puede asistir a los centros de atención, donde dan las consultas. Yo he visto que están repartiendo muchos medicamentos como son las vitaminas, que son complementarias para uno. Yo pienso que es buena idea eso de que ellos estén dando esto, de que vengan a dar consultas acá. Está bien esto porque nos está ayudando a la gente pobre. Estamos muy agradecidos. Que está muy bien, que eso nos ayuda bastante porque a veces nosotros no tenemos tiempo para ir a pasar consultas a las unidades de salud. Y que sí, yo lo siento muy bien. Además de brindar apoyo a la seguridad pública, el Comando CEUS realiza diferentes actividades como estas, con el propósito de contribuir en la recuperación de la paz y tranquilidad en aquellas zonas consideradas de alto índice delincuencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!